Amigos, como siempre es un gusto saludarlos ya en este jueves a un pasito del fin de semana. Yo me encuentro en el Palacio de Convenciones, donde se está llevando a cabo la Expo Agroalimentaria 2018. Vamos con la información para que conozcan un poquito más a detalle. Zacatecas, potencia agroalimentaria que da de comer al mundo. El gobernador Alejandro Tello inauguró la Expo Agroalimentaria Zacatecas 2018 Hot Show. El objetivo, acercar a productores con comercializadores y proveedores nacionales e internacionales. Asisten empresas de 11 países y del estado invitado Jalisco. Se degenerará una derrama económica de 50 millones de pesos. Estoy seguro que va a ser un evento que año con año se seguirá repitiendo en Zacatecas, que año con año se irá fortaleciendo y que será un referente no solamente a nivel estatal y nacional, sino también a nivel mundial. Instalar a gobierno mesa permanente de diálogo con productores agrícolas. El objetivo es dar puntual seguimiento a la problemática planteada y la gestión de apoyo. Reconocen gobiernos federal y estatal apertura y disposición de organizaciones campesinas. Tenemos más información de un día en dos minutos. Me encuentro desde el Palacio de Convenciones en esta Expo Agroalimentaria. Quédese conmigo. El gobernador Alejandro Tello instruyó al grupo de coordinación local para reforzar la seguridad en Fresnillo con un operativo. Así lo informó Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad Pública, quien también dijo intensificarán revisiones en bares y en operativos de las fuerzas de reacción inmediata y bases de operación mixtas con participación del Ejército Mexicano. Habrá 60 elementos más de la policía estatal preventiva y 30 policías de cercanía por parte de la preventiva municipal. Amigos, me despido desde las afueras del Palacio de Convenciones, donde se encuentran un sinfín de stands, así como a mis espaldas se encuentra esta exposición ganadera. Hasta aquí la información de un día en dos minutos. Nos vemos hasta mañana.